Cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer y despierto, tan solo para dudarte Que influencia tiene en tus labios, que cuando me besan tiendolo Y hace que me sienta esclavo y amo el universo ¡Sí, señor! ¡Vamos! De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer y despierto, tan solo para dudarte Que influencia tiene en tus labios, que cuando me besan tiendolo Y hace que me sienta esclavo y amo el universo ¡Gracias!